...candidatos. La última fue el fin de semana en donde acusan a listas que le están provocando equipos del Partido Revolucionario Institucional. ¿Tú cómo tomas ese tipo de señalamiento? Yo creo que más bien es mucho nerviosismo, está muy nervioso. Yo no conozco de ninguna provocación que hayamos tenido como partido a nadie. Y lo que yo creo es que el nerviosismo ocasiona esas cosas. Así lo siento. Y sin duda los más interesados en respetar la ley y en respetar el proceso, pues somos nosotros. ¿Tú de tu parte puedes asegurar que no hay campaña sucia, guerra? No, hombre, absolutamente nada. Yo soy concentrado en mis propuestas, concentrado en hablar con la gente, concentrado en escuchar a la gente y concentrado en lo que estamos haciendo como partido. Nada de guerra sucia, ninguna descalificación me van a oír a mí. Yo creo que las campañas, como te lo dije hace una vez, pues solamente duran un lapso de tiempo. Y el 2 de junio nos vamos a poner a trabajar todos, tendremos que convocar a todos, tendremos que conocer de las aspiraciones de la gente y cómo las podemos hacer para traducirlas en políticas públicas y en leyes en la Cámara de Diputados. Eso es lo verdaderamente importante. Y yo habré de invitarlos posteriormente al 2 de julio, pues para que podamos sentarnos, conocer incluso hasta quienes son los equipos de quienes hoy somos rivales políticos. Entonces, los convocaré y tomaré de ellos las mejores propuestas. ¿Tú crees que en los próximos días se incrementen este tipo de señalamientos en tu contra por lo que dices, por la desesperación? Posiblemente la desesperación, el nerviosismo. Es normal que lo sientan así, no sienten cómo hacerle. Yo tengo indicios que están utilizando programas públicos, que están generando algunas situaciones, expresiones con quienes son beneficiarios, no concordes al fortalecimiento democrático del país. Sin embargo, bueno, pues eso me parece que hasta cierto punto es su estrategia. Yo lo que hago es ser un campainado. ¿Qué tipo de programas tú estás viendo? Pues todos los federales. Nos comentan en los municipios que hay, en algunos casos, que lo están yendo a ver, los beneficiarios de los programas federales. Seguramente es una parte de su estrategia. No tengo elementos para presentar ninguna denuncia. Sin embargo, bueno, pues son de las cosas que todo el mundo conoce hoy. Yo invitaría a todos los medios a que platicaran con algunas personas que tengan el programa de 70 y más, o los programas que tienen que ver con oportunidades. Pero que platiquen ustedes, para que sepan qué es lo que está pasando. Me parece que es un síntoma de desesperación y es un ala de la ayuda del fortalecimiento democrático. Gracias.